hola majetes bienvenidos a este nuevo tutorial esta vez sobre algo muy sencillo que es detectar el low power mode en nuestro iphone esta característica fue implantada en ios 9 y bueno para qué nos sirve pues para detectar cuando el nuestro usuario ha puesto el teléfono en el modo low power mode que podemos decir sobre este modo bueno que lo que hace es detener las acciones que gastan la batería de nuestro terminal como la recuperación del email en background o el hey siri o la actualización de aplicaciones background animaciones etcétera una característica que tiene es que sólo funciona en el iphone vale en el ipod en el ipod ni en el ipad podremos comprobar este estado donde podemos encontrar este setting bueno pues si vemos aquí que tengo la captura de mi iphone vemos que aquí si entramos en ajustes y una vez dentro de ajustes buscamos batería veréis que tenemos aquí en lo que llaman el modo de bajo consumo vale low power mode muy bien pues cómo vamos a hacer para para detectar esto bien pues vamos a crear un nuevo proyecto de xcode vale me voy a traer aquí perfecto y nada vamos a crear una nueva aplicación single view application lo vamos a llamar low power mode vale universal bla 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 next y nada lo grabamos aquí en el escritorio create vale y ya lo tenemos aquí muy bien pues lo primero que vamos a hacer es voy a crear una aplicación en la que vamos a mostrar una imagen si estamos en el modo normal y otra imagen si estamos en el low power mode vale bien pues cómo vamos a hacer esto bueno en primer lugar me voy a traer aquí las imágenes dejarme que las busque aquí las tengo muy bien pues voy a traer primero esta que es una imagen de bruce banner de la serie de los años 80 de televisión y una imagen de hulk que lo hacía lu ferriño que era un culturista de la época vale estamos hablando de los años 80 muy bien ya tengo esto ahora me voy a ir al storyboard y en el storyboard que voy a hacer bueno pues lo primero que voy a hacer todo esto es muy sencillo pero para tenerlo voy a añadir un imágenes vio aquí vale y vamos a ponerlo a la medida para que ocupe toda la ventana y lo podamos ver todo claramente vale nada le voy a dar un poquito de auto layout muy sencillo que no se adapte a los márgenes y le dejamos bien pegadito a todas a todos los lados de la ventana vamos a añadir cuatro constraints ahí está perfecto y qué vamos a hacer bueno pues por defecto le voy a añadir la imagen de cuando estamos en el modo normal en el modo de de batería normal que entonces tenemos todo el poder de de nuestro teléfono y vamos a poner a hulk bueno vamos a cortarle ahora aquí un poco vamos a decir aspect fil vamos a poner ahí luego ahora se ve así pero luego nuestro teléfono se verá correctamente muy bien pues veréis que el proceso es muy sencillo porque lo único que vamos a hacer es crear una un nuevo observen en el en el notification center vale donde vamos a escuchar una notificación que salta cuando cambiamos el modo de de batería vale veréis que es muy sencillo me voy a ir a nuestro biocontroller nada espérate el xcode haciendo de las suyas bola de playa y titir y titir y titir y ya está vamos a quitar el de 3 su memoria warning porque somos súper programadores y nunca nos dan avisos de memoria vamos a quitar esto también muy bien qué vamos a hacer pues nada simplemente ns notification center punto default center y vamos a añadir el observer vale el observé quién va a ser los server pues nosotros mismos vale lo voy a poner así para que se vea bien el selector bueno pues el selector lo que vamos a hacer es crear un selector vale para actuar ante esa notificación ya sabéis que la nueva nomenclatura de switch para los selector es de esta manera selector vale y qué vamos a hacer aquí bueno pues en el selector vamos a crear un de change por ejemplo div change power mode vale y aquí qué vamos a hacer pues le vamos a pasar un parámetro que no tiene importancia así que lo vamos a poner con él el subrayado vale muy bien este lo bajamos para la siguiente línea y cuál es la notificación que vamos a escuchar pues va a ser ns ns process aquí está ns process info power state de change notification vale muy bien pues esta es la que vamos a utilizar y object nil muy bien pues ya estamos escuchando esta notificación si os fijáis si yo le doy a opción para mostrar la ayuda sobre esta notificación nos dice que posted when the power state y dice low power mode is enabled or disabled of a new device changes vale pues ahí lo tenemos nosotros vamos a escuchar esa notificación muy bien voy a coger el nombre de mí método vale y voy a crear aquí la función el método func vale y le vamos a el parámetro notification notification del tipo ns notification vale muy bien que vamos a hacer aquí bueno aquí vamos a hacer una cosa muy simple como os he dicho antes un simple una simple comprobación y vamos a hacerlo con un if if ns process es info vale que es donde nos va a llegar la notificación proces info punto low power mode enable vale ya nos lo está proponiendo entonces que vamos a hacer bueno pues en ese caso lo que primero que tenemos que hacer es vamos a ponerle una imagen a nuestro a nuestro image view vale como no hemos hecho un outlet pues vamos a ir un segundito al storyboard vale y vamos a activar aquí esto le voy a dar a crear un nuevo outlet ahí vale y como lo vamos a llamar pues por ejemplo y en mi image hulk vale es un outlet bla 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 image view perfecto ahí lo tenemos vale 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 bueno vamos a volver a nuestra vista normal al view controller perfecto entonces ahora que ya tenemos nuestro outlet puedo decirle que entonces image hulk punto image vale esto es el low power mode enable esto es un booleano vale entonces si está activado que vamos a hacer pues decirle ui image named y que imagen le vamos a poner pues la de bruce banner vale que se llama banner perfecto si no quiere decir que estamos a tope vale con nuestro con nuestro teléfono vale y entonces que vamos a hacer pues le vamos a decir a image hulk punto image que sea ui image no ui image named y le vamos a decir que nos ponga a nuestro hulk perfecto muy bien ahí tenemos esto es todo el código que necesitamos vale voy a ejecutarlo en mi teléfono para que lo veáis vale comando r y voy a cambiar la vista al quick time para que lo veáis muy bien arranca la aplicación y que vamos a ver pues a hulk aquí tenemos a nuestro hulk de 1982 todo el full power de nuestro teléfono está funcionando vale que vamos a hacer ahora bien pues vamos a cambiar el power mode vale hemos dicho que teníamos que ir a ajustes y dentro de ajustes a batería voy a poner el modo de bajo consumo ya lo tenemos puesto lo podemos ver porque nuestra batería se ha vuelto de color amarillo vale entonces vamos a volver a nuestra aplicación teníamos a hulk le doy vemos como está hulk pero que va a pasar ahora pues que una vez que reciba la notificación placa nos pone a bruce banner que tiene pues es un triste es un triste vamos a volver a hacer el cambio me voy a ir aquí a ajustes quito el low power mode volvemos a estar a full me voy a nuestra aplicación y de banner vuelve a hulk otra vez perfecto bueno pues esto ha sido todo espero que os sirva en algún momento y como veis es un proceso bastante sencillo pues nada majetes nos vemos en el próximo tutorial gracias